Hola chicos soy Martin y soy nuevo en esto, soy nuevo siendo youtuber y grabando gameplays y videos y esas cosas Bueno estamos en clans, en algo que se llama Clans Royale Para los que no lo saben mi clan es Copo de Nieve Ok vamos a, primero revisaremos el vaso Quisiera mejorarlos pero no tengo tantas monedas ahora, las gasté mejorando un par de cosas, el mini P.E.K.K.A. y así Vamos a la batalla, o hacemos una doble Y se ve que si es batalla, mi clans Royale es como si tuviera pequeños errores y así Bueno no importa, esperamos que se cargue esto y empiece Dejamos que el tigre primero es una de las estrategias de Clans Royale que el oponente tigre primero Así sabrás como defender muy bien, defender es una de las estrategias, lo importante es que se necesita si quieres ganar batalla Dejadme en la caja de los comentarios, que cartas quieren que deje para el próximo video Y conseguimos una correa, dejadme en los comentarios, que cartas quieren que pongamos, o que cartas quieren que tuviera La foto que van a poner, es la nueva carta que ha salido, y así Bueno soy principiante un poco de Clans Royale Para los que les parece increíble que un principiante sea de 1 a 2 en tan solo un par de días O si, o si No me rinde tan fácil chicos Y bueno, aquí estamos, los espirros y el video del dragón Tiro el barrio de dueños Que los grandes ya empezaron a tocar Bueno ha sido todo, que cosa Esperamos hasta que se cargue a Uchu y tiro un buen combo Para los que no han usado, que es un buen combo El cazador y el minuto Ahora, si queréis dejar este combo Lo que recomiendo es también tirar a veces el video del dragón Si lo tenéis, al peca o al cazador Por aquí hay el video del dragón Esto Y todo va bien Si lo tenéis, algo que tiene el dragón Esto es todo el video del dragón Lo retiro Lo voy a cambiar a veces Por poco Pero tiramos También el cazador Si, ahí lo tiramos Lo tiramos Lo tiramos esto Y Uy, por poco Tenemos estas dos cazador Lo tiramos, ¿no? Lo tiramos Lo tiramos Lo tiramos ¡Ay no! Y ahí está Esperamos que se cargueis porque hay un pequeño problemita con el wifi Saco yo solo esto Y bueno, cuando terminará el video Apenas consigamos esto Vayamos a las batallas así dobles En que no podré pagar por los cofres Aunque no podré pagar por los cofres Para los que algunos sepan Ir a batallas dobles requiere mucha precisión Tienes un compañero y así Pero Pero La buena noticia es que te dan mejores cofres Y ya empezó Ahí está Se ve que mi... Oh no Oh no Ya se me tuvo que buglear Ya se me tuvo... Ahí está Oh oh Si no, no puedo ir a esos dos cartitos así Montaporcos Le preguntarán ¿Para qué? Si no defiendes Esto es fácil Para ganar tiempo Y se ve que vienen Un minuto Un minuto Mi compañero Así la utiliza Las cosas Y así Me parece que me aspiraron Una cosa En una torre Y todo Porque se me bugle Se me bugle Chicos No puedo hacer nada Para evitar eso Bueno Y yo necesito llegar A tener ahí Oh Ya se me agarró Ahí como Tiraré A tener ahí 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 Hay A tener ahí No creo que todo este trajo lo que estoy lejos haciendo. Pero estoy ya. ¡Ganamos! Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Este video. Compartirlo por nuestros amigos. Y recuerden. Escuchen. Si llegamos al reto de 10 likes. Si dais like con la frente. No, más bien no con la frente. Con el codo derecho. Así. Dadle like. Y suscribíos. Si todos lo hacen. Podrán venir a mi mundo. Y así. Mi mundo es. Copo de nieve. Y bueno. Hasta aquí llega el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Vídeo. ¡Chau!